Colombia definitivamente es un país líder en lo que es infraestructura para el teletrabajo, en inversión en tecnología, inversión en seguridad para el teletrabajo. Me parece que estamos muy bien posicionados en términos de conectividad, de 3G, de 4G, de alcance de redes a cualquier rincón del país, de programas del gobierno, no solo para fomentar la legislación sobre seguridad y sobre teletrabajo, sino también para fomentar la expansión de la conectividad. Y me parece que estamos en una muy buena posición para tener un número líder de teletrabajadores en Latinoamérica.